En los últimos tiempos hemos hablado en numerosas ocasiones de la fortaleza del oro, que tras superar la zona de 1800 ya no tiene resistencias alguna hasta los máximos históricos, solo en 1920 dólares, y ahora parece que es el momento de su hermano menor, de la plata. Así, en velas semanales podemos ver cómo éste está pulverizando con claridad la parte alta del amplio movimiento lateral, lateral y bajista por el que se está desplazando el precio desde 2016, es decir, cuatro años y medio de movimiento lateral. Además, está superándolo en máximos de 2019, que es el último gran máximo decreciente. Lo que quiere decir que, corrección a esa parte, pues no se puede descartar un throwback hacia la nueva zona de soporte de los aproximadamente 18,80, 19 dólares. La teoría dice que, como mínimo y con sus correcciones intermedias, debería poner rumbo hacia niveles de precios cercanos a los 30 dólares cada onza, que sería ni más ni menos que la anchura de este amplio movimiento lateral. Gracias. 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 Gracias.